Mami, ¿tú sabes lo que yo quiero? Mami, ¿qué tú quieres que te dé? Ya te puse el sardo. Con el 833, Cúbate. De terza te va a caer. Yo ando con Cúbate. La mejor solución a tus problemas. Si no es con Cúbate, tú no te pegas. Cúbate. Los míos sí están puertos para play. Cúbate. Los números uno aquí, todos toques. Y si el santo se me haga, Cúbate me lo recarga. Me lo recarga. Y si el santo se me haga, Cúbate me lo recarga. Me lo recarga. Recarga pa' ti tu familia. Recarga hasta pa' la vecina. Recarga el niñito del barrio. Y si quiere en Japón, recarga pa' tu tío. Ay, llama, llama. Llámame, llámame. Ay, llama, llama. Voy al 833, Cúbate. Cúbate. Los míos sí están puertos para play. Cúbate. Los números uno aquí, todos toques. Y si el santo se me haga, Cúbate me lo recarga. Me lo recarga. Y si el santo se me haga, Cúbate me lo recarga. Me lo recarga. Cúbate.